Hola y bienvenidos vídeos espectadores, un día más, soy Kotara y hoy os traigo Assassin's Creed Origins. Vamos a ver qué tal. Es un juego que me motiva bastante, la verdad. A mí me gustan mucho los Assassin's Creed, soy muy fan, a pesar de que el de Francia, el de Inglaterra, meh. Pero bueno, este había buenas críticas y tenía muchísimas ganas de jugarlo, la verdad. Así que vamos a ver qué tal. Más Egipto, vamos a ver un juego. Tengo a la gata sentada al lado mío, por encima de mi pierna, de hecho. Eh, Kota, ¿tú también quieres ver Egipto? Claro, como eres un gato, ellos adoraban. ¿Te gusta Egipto? Sí, tiene todo sentido el mundo. No le des a mi mando. Elefantes. Ptolomeo, Jaraón. ¡No lo des a mi! ¡Está bien! ¡No hay un gato! ¡No lo des a mi misión! ¡Eres el Mechay de Sihua! ¡No estabais al servicio de los Faraones! No soy el mechai de ninguno ¿Lo ves? Sé leer mi propio nombre, Neck Te encontraremos Te encontraremos Mientras duermes Yo te violaremos Dormir, ya no duermo Yo espero en las sombras Para mataros a todos Para matar a cualquiera que ese día pisase Silua Me ha quedado claro Yo voy a bajar un poco el mundo de fuego Ahora que ya ha pasado la sistemática Voy un momento a bajar el volumen del fuego Porque me da a mi que se me va a ir poquito Y prefiero que se oiga poco el fuego A que se me oiga poco a mi Si no ha usado una mala Ya luego Cambiaré para el siguiente Vale, ya está Mataste a mi amo y me diste por muerto Me has sido un asesino Había jurado protegerle Es una cuestión de honor Yo soy el mechai de Silua Entonces serás un rival digno Que manca eres, tío ¡Eh! ¡Tarremoto! Una alienación Solo el calibro ahora Se rompe el escenario Y ya es abajo Hubiese sido más productivo No voy a coger el escudo Y voy a correr más rápido a matarme No, yo se lo he podido matar Y ahora ves Ahora ya vuelve a estar armado Rota o no, esta arma será tu fin Este sitio será la tumba de uno de los dos Mejor la tuya Hagamos una tregua No es a ti a quien he jurado matar Es una cuestión de honor Lucharemos a fuerte Así sea Ah, perdón Voy a esquivar No lo había visto Y aparta Vale Uy, esquivo mal Vale, puedes esquivar mal Ahora sabemos esto Tienes esquivar hacia un lado concreto Pero bueno, ya está Fácil Fácil, fácil Fácil, fácil Hemos pulsado Ah, me te lo llevas Mis cojones vas a poder con eso Con ese tío Nick No hay salida Aquí no hay apoyo Indagaré cómo llegar a otra sala Pulsar ánimos ¿Cómo cojones me ayudas a salir de aquí? Ah, esto es que Ha encontrado objetos escondidos No veo ningún objeto escondido Con cuál se salta No, tampoco Bien, empezamos No sé si me he perdido yo No Joder, no te lo marca Tío Los escarabajos Vendrán de algún lado No te lo marca muy, muy bien No, la verdad Ni mucho No pasa nada La torcha Vale, eso te lo recuerda con la... Y esas cosas Esto lo tuvieron que construir hace muchos siglos Vale, no animos a marcar aquí cosas Ahora que ya sé Ahora que ya sé cómo es la marca Ya puedo ir buscándola Pero es que antes, tío Para rato se ha llegado ya ahí una marquita No, no, no Ahí caos Por ahí Joder, si me lleva a todo Saqueo Me mola saquear Pulsanimus Dos No No Claro Tienes menos ¿Lo No H El No Des El Vale, vale, creo que podré reparar. No, no sé. Ahí estaba que había cosas... ...que podía saquear. Uy, que toque... Es cierto parado. Vale. Por aquí... Como me gustaría... ...me he hecho saquear tanto ahora mismo... ...que me molaría más adelante. Ahora sería... ...salir de aquí. No sería lo que más me molaría ahora mismo. Me parece que ya... ...he conseguido salir. No, todavía no. Eh... ...seguró algo más antes, tío. No, no, no. No me ha gustado. No, 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 no. No, no, no. Por aquí no había aire Por aquí El camino ¡Ah! ¡Arriba! ¡Luz! Tengo que soltar la antorcha No quiero soltar la antorcha Vamos a ver ¿No puedo tapar? ¿Aquí? Sí Eh, no, ¿por qué te has tirado? A ver Tengo otro lado por aquí Bueno, si estoy dando a trepar no está mal No le veo mucha diferencia con los últimos Assassin's Pero si no Viste por debajo Amigo Eh, no ¿Cuál es el R? Una buena pregunta Ah, vale Tenía que darme una hostia. No puedo guardarme a Andort. Soldados. Ah, pues claro. Guay guay, venga, a luchar. ¿Qué era eso? ¡Cogerlo! ¡Muere! ¡Réptsefa! ¡Cuidado! ¡Muere! ¡No me digas! Yo quería fijarlo, ¿verdad? No me acuerdo que a veces me fijo o no. Eh, cabrón. Están por culo. Eh... Oh, hostia. Pongo ni aquí una, ¿no? Eh... A ver, yo lo que quiero es fijar... ...el objetivo aquí. Ah, era con este, joder. No me acuerdo. No, no. 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 No. No, no. 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 Cuatro más... Ven, el camino ha sido largo. Descansa. Nah, no. No puedo. No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena. Dioses, te echaba de menos. ¿Y tu montura? Ahí viene mi fiel Camilla. ¡En marcha, Asenny! ¿Qué tal te ha ido desde que me marché? Ha sido duro, Bayek. Sin ti, los aldeanos confían en que yo mantenga el orden. Pero los amigados han montado fuerte y tienen el poder. ¿Un fuerte en Sigua? Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Pero no me vendría mal tu ayuda. Haré lo que pueda. Pero recuerda... Que mis propios asuntos también apremian. Ah, sabía que podía contar contigo, Semi. Semi... Ah... Bueno, ya. Estos todos no tienen que moverse. Mola, eh. La sala A es automático. A tomar por puta. Ah, automático. Los acampados son unos salvajes. Si creen que un campesino miente, queman su casa y las de al lado. O peor. Bienvenido, Bayek. Sigua te echaba de menos. Bueno, a despierta sigo. Eh, yo no puedo seguir el camino. Ahora tengo que moverme yo. Qué soy vago, tío. Puede correr. Uy, eso es por atacar... Granjas, bienes e hijos. Debéis vuestras propias vidas a su aldeja. Ah, malo, bueno. Puso ahí para ir al objetivo. Los pobres aldeanos no pueden más. Nadie puede mover un dedo en el Wahat sin ser interrogado, amenazado, multado o agredido. Hemos aprendido a obedecer y a no levantar la cabeza. Mira cómo estamos. No llamemos la atención. Ya tengo que ir como un loco para seguir gente con el camello. ¿Piensas ir a tu casa? No me queda nada allí. Dime qué sabes del Ibis. ¿Está aquí? Es una plaga en el oasis. Como verás, los soldados son más violentos desde que llegó aquí. Antes se emborrachaban y peleaban con los aldeanos. Ahora, con Medunamun, son disciplinados y mujeres. Razón de más para acabar con él. No te lo tomes a la ligera. Es delgado y fibroso. Pero muy fuerte. Ven lo que sucede a los que desobedecen a Medunamun, sumo sacerdote. ¿Qué pasa? ¿Por qué estos son? Sí, vale, desgraciado. Aquí, eso. Para dejarla ahí. Ah, el hogar. Desmonta sin miedo. No irá lejos. Adelante, entra. Descansa. Ha sido un día difícil. No he venido a descansar. Debo preparar. ¡Jepcefa! 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 ¡De nuevo los soldados! 20 minutillos. ¡Vayek! ¡Rabia! ¡Mirabia! 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 ¡Lógico! ¡Ya me conoces! ¡Ah! ¡Mirate! ¡Cortes! ¡Contusiones! ¡Mira, estoy bien! ¡Sientate! ¡Siéntate! 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 ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Sigues igual! ¡Yaya! Yo siempre os cubría mintiendo. Mintiendo a vuestros padres. El tiempo pasa. Pero aún... Confío en ti. No, no. No, 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 si cala. Va con final feliz, ¿o no? Osiris somnoliento. Jejejeje. Pensé que nunca despertarías. ¡Ah! Rabia. Me curó y luego... Te dejé dormir. Debes estar alerta para afrontar a Meduno. Ves más, amigo. Arco nuevo. A ver si te gusta. Vamos a probar el arco. El mejor lugar para darle es en la cabeza. Uno de los muñecos resiste más que el otro. Tienes más flechas en el estante. Pues ninguno de los otros resiste en la mierda. Tienes más flechas. ¡Jepcefa! ¡Jepcefa! ¿Qué ocurre? ¡Que vienen los soldados! Ven. Vamos, corre. Espera, quiero más flechas. Quiero atacarles con flechas. Asegúrate de que nadie escapa vivo. ¡Jepcefa! ¡Venimos a hablar! ¡Han matado a Rudjek! Podría haber sido tu amigo el Medjay. ¡Sal! ¡Y defiéndelo si no fue él! ¿Matamos? Preparad una emboscada. ¡Nek! Encontrarán mis cartas y me quemarán la casa. ¡Van a ejecutarme! Tranquilo. Yo me encargaré de esto. Cuidado. ¿Qué es eso? ¿Quién va? Agáchate. Está demasiado cerca. ¡Eh! Me van a enseñar el ciclo ahora. Incapacitar con la I. Vale. Ahora por el resto. No sabe lo que le espera. No dejes los cadáveres a la vista. Tarde. Y me da igual. ¿Quién están? ¿Quién está cubriendo el norte? Aquí. ¿Qué? Vamos allá. Se creen que nos van a engañar. Agáchate. ¿Dónde está? ¿Cuántos me falta? ¿Quién están? Ahí... Bien, hay uno por aquí. Nadie nos peleará desprevenidos. ¿Eh? ¿Que? ¿Que? ¡Muere! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Plingo! ¿Cuántos me quedan? Me quedan uno por ahí ¡Jaja! Voy a darle a Silvan, ¿no? Como siempre Y... ¡Jajaja! ¿Ya está? ¿Todos? No... Si, ya están todos A ver, se vuelva con este Ey, no tan como la casca Se acabó Gracias, Bayek Te dije que a esos Naked Yadets les da igual todo Naked Yadets... Lo dicen otra idea, no? ¡Hijas de puta! Te enseñaré las tareas de un Medjay de Siwa Todos los problemas de Siwa están aquí Yo intento ayudar a todos, pero es demasiado Entonces dices que no tienes el poder de un dios Pero... el problema real es ese hombre Medulamun Antes de que llegara había esperanza La verdad es que su muerte sería... Pronto se supo todo, en realidad ¿Qué coño está pegando una bolacha? Temo por la seguridad de tu familia, sacerdote La trasladaré a una zona más segura Ese es el hombre al que te enfrentas Medulamun Elimis Lo encontraré y lo mataré Medulamun es más fuerte de lo que aparenta Y lo protegen los mejores soldados Eso me da igual Morirás Debes reforzarte si quieres matar a ese larguirucho Para empezar, tu armadura Ah, la puedo hacer yo Las armas son otro tema Los soldados se lo han llevado todo Voy a hablar con el herrero Si, Penipe podría fabricarte algo O Senu, buscar lo que necesitas ¿Senu? ¿Senu está viva? ¿Senu se está viva? Mira quién viene Si es Senu Y en gran forma Rabia la da cuidado bien Bendita sea La gente necesita tu ayuda, Payek Y te devolverán el favor Senu Me entiendo ¿Qué pasa Senu? ¿Qué pasa Senu? Pero bueno, ya sabemos que estos juegos van para largo ¿Vale? Cuando hice el Horizon con el platino Me costó Este no creo que haga un platino Pero bueno Costó, costó Tenemos nuevas misiones Que ya las haremos ¿Vale? Así que chicos Pues eso es todo Hasta el siguiente vídeo Adiós